Esto es para ti, mi amor Tú, la que con un abrazo calma mi temperamento La que con sus palabras sabias me da fuerzas pa' seguir Yo, quiero ofrecerte todo lo que tengo y más Quiero mirarte cara a cara al despertar Y celebrar contigo cada aniversario Para poderte hoy decir Quiero beber los besos de tu boquita Quiero llenar tus días de felicidad Quiero cuidarte a ti por el resto de mi vida Dame el honor de hacerte feliz Por siempre Por siempre, mi amor Yo, quiero ofrecerte todo lo que tengo y más Quiero mirarte cara a cara al despertar Y celebrar contigo cada aniversario Para poderte hoy decir Quiero beber los besos de tu boquita Quiero llenar tus días de felicidad Quiero cuidarte a ti por el resto de mi vida Dame el honor de hacerte feliz Dame el honor de hacerte feliz Por siempre Por siempre Cuando te vi yo por primera vez Me cultivaron tus ojos cafés Esos mojitos en tus mejillas Me dieron un yo no sé qué Aún me acuerdo de ese primer beso Estaba nervioso, no sabía qué hacer Esos mojitos en tus mejillas Me dieron un yo no sé qué Que, que, para, pa, 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 para Que, que, para, pa, 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 para Me dieron un yo no sé qué Que, que, para, pa, 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 para Que, que, para, pa, 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 para Me dieron un yo no sé qué No sé qué